Bienvenidos a Noticias Gamers para PC. ¡Empezamos! Piranha Games espera tener lista la versión final del prometedor Mesh Warrior Online antes de que acabe el verano de 2013, con el mes de septiembre como fecha tope para alcanzar este objetivo. Actualmente, este juego de acción y rol multijugador en línea se encuentra en fase de pruebas beta, a la que podéis acceder a través de su web oficial. Durante los próximos meses, el equipo de desarrollo añadirá nuevas funcionalidades al programa como una interfaz de usuario mejorada. El aumento de números de combatientes de 8 vs. 8 pasará a 12 vs. 12, nuevas opciones de comunidad, así como la posibilidad de jurar lealtad a algunas de las casas más importantes del universo Battletech. Los creativos tras el fantástico Hotline Miami se han mostrado contrarios a continuar trabajando en esta exitosa licencia creativa más allá del estreno de su secuela, de la que aún se conocen muy poquitos detalles. En concreto, el equipo de Denatron Games ha confirmado que este Hotline Miami 2 se ambientará a principios de la década de los 90, siguiendo en paralelo algunos de los acontecimientos del título original. En este sentido, incluso nos toparemos con uno de los protagonistas de esta loca aventura de acción, Jacket, aunque no podremos controlarlo directamente. Sobre la música, uno de los aspectos destacados del original. Estos creativos han asegurado que habrá tanto temas reciclados como otros completamente nuevos basados en algunos de los mejores grupos de la época. Silent Night ha alcanzado su objetivo de financiación colectiva al conseguir amasar los 75.000 dólares en Kickstarter. Ahora, el equipo responsable Jacket Games ha anunciado los objetivos adicionales para seguir aprovechando las donaciones que reciban de los usuarios durante los días que aún restan de campaña. Entre los más destacados figuran un nuevo modo New Game Plus, más jefazos, versiones para Mac Linus, un modo desafío y hasta un interesante modo batalla a 4 jugadores si se alcanzan los 200.000 dólares. Tras haber alcanzado su objetivo, el juego se lanzará en PC, 3DS y Wii U en septiembre, una aventura que nos pone en la piel de un curioso caballero que va armado con una pala en escenarios inspirados en la serie Mega Man. Chris Wilson, el principal responsable de Grinding Gears, ha hablado sobre Path of Excite, el esperado videojuego que están desarrollando y cuya propuesta rolera de mazmorras ha atraído cierta atención sobre los aficionados. El programa todavía se encuentra en fase beta abierta, pero se espera que a finales del presente 2013 alcance su versión final y el propio Wilson ha revelado a la web norteamericana Joystick que ofrecerán expansiones de carácter anual a partir de entonces. Active Gaming Media ha confirmado que el popular juego independiente La Mulana se estrenará en Steam el próximo 15 de abril con los textos traducidos al castellano. Según ha declarado la distribuidora, el juego ha sido localizado al castellano debido a la gran aceptación que ha cosechado la versión original del programa, que se ha convertido en el primer juego independiente japonés en ser aprobado por la plataforma Greenlight en Steam. Durante los próximos días podrá reservarse el juego con un 10% de descuento sobre su precio original, que es de 13,99€. El conocido estudio Creative Assembly, los responsables de la serie Total War, han revelado en el marco de la reciente concluida Games Developers Conference algunos números muy interesantes sobre la campaña de Total War Rome 2. En el juego habrá 500 unidades diferentes, una cifra 5 veces superior a la del original, y también ofrecerá 183 regiones para el mapa, casi en doble que según 2, por ejemplo. Además, habrá un total de 117 facciones. El líder de ventas de software británicas de la semana pasada ha sido Bioshock Infinite de Irrational Games, que ha logrado alcanzar la primera posición en su semana de debut, adelantando a Tomb Raider y a Gears of War Judgment, que han ocupado las plazas segunda y tercera del top. En cuarta posición se encuentra FIFA 13, seguido de Luigi's Mansion 2 en quinta posición, y Army of Two de David Carter en sexta posición. Los cuatro últimos puestos del top 10 son para Call of Duty Black Ops 2, Tiger Woods PGA Tour 14, Assassin's Creed 3 y por último Crysis 3. Y hasta aquí las noticias gamers para PC del día. No te olvides de darle a like y suscribirte para no perderte las siguientes ediciones.